Se acerca el Espíritu Y ya está aquí Lo puedes ver Y sentir Que está sobre mí Sobre mí Sobre ti Es el Espíritu que venga en la unidad Se acerca, se acerca el Espíritu Y ya está aquí Lo puedes ver Y sentir Está sobre mí Y sobre ti Es el Espíritu que venga en este atento Díbelo 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 Este es el sueño Que soñaron los ancestros Díbelo 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 Vivo Vivo Espíritu 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 Es para ti, es un regalo de lo alto, es un nuevo espíritu, un nuevo espíritu. Es para ti, es un regalo de lo alto, es un regalo de lo alto, es un regalo de lo alto.